La métrica y la improvisación Aquí está el águila de suelo Miguel Antonio Soño Rivera ¡Ajú! 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 Hoy se ha aguantado lo que es el mes de noviembre ¡Ajú! 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 Oiga la mujer bonita mañana Me voy con ella O tigre que come gente O tigre que come gente O gran compañero Que es un águila de suelo Que te llaman del ambiente Escucha bien el torrente Que tiene una melodía Sin nada de fantasía Te pregunto distinguido ¿A dónde estabas metido? Que hay tiempo no te veía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y es porque hay un comentario, y es porque hay un comentario En la población rodando, y es que ya te estás temando Y ahora pides contrincante, y para ser el de antes De nuevo me anda buscando ¿Quién dijo que te busqué? 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 Porque un hombre como yo mantiene su viva fe En tu cara te diré que continúa mi talento Y también el movimiento y mi calidad de puertas Ya que tú eres un cometa Que sale de tiempo en tiempo A Ñopo tú le pediste, a Ñopo tú le pediste Volver conmigo a cantar Y te voy a recordar Las campañas que me hiciste Todo lo que me dijiste Todo lo que me dijiste Con salud tierno versando Te vas iré recordando Y a la vez te digo que Yo quiero saber por qué De nuevo me andas buscando Un aire que improvisa Un aire que improvisa Que no ha conocido el miedo Que anda buscando de nuevo Para darte una paliza Todo eso simboliza En el diario acontecer Que no te quiero joder En el arte de improvisar Puedes cantar Y cantar, Moyo No eres el mismo de ayer ¡Hey! Se sabe hasta el canajagua Se sabe hasta el canajagua Que el cantor que está mirado Ha vivido, ha recostado De los cholos de veragua Está claro como el agua Y se sabe desde cuándo Solo te pasas por fiendo Con un veragüense solo Y como aquí está este cholo De nuevo me andas buscando Me gusta cantar con Tano Me gusta cantar con Tano Porque a Tano lo manejo Y ante ti que lo reflejo Has perdido mi hermano Que los dos son los paisanos Y siendo yo esa clave Que ha mantenido la llave Por algo soy Miguelito Es que yo con los cholitos Me gano la plata suave Empezaste la campaña Empezaste la campaña Cuando enfermo me sentí Hablando muy mal de mí Y elogiando a la piranha Las grabaciones me engañan Las grabaciones me engañan Yo me he ido analizando Y como hija cantando Usabas el nombre mío Como te encuentras vacío De nuevo me andas buscando El día que tú te enfermaste El día que tú te enfermaste Yo te di la ayuda mía Sin nada de hipocresía Y la ayuda la aceptaste Sin cometer un desastre Para la idea que es la nave Que ha salido como un ave Por eso es que se procede Con los cholos Con ustedes me gano la plata suave Cuando yo enfermo caí Cuando yo enfermo caí Mis amigos se enteraron Y toditos me ayudaron Porque me quieren a mí Si algo de ti recibí Si algo de ti recibí Me lo has estado cobrando Me lo dijiste cantando Así en el cosita buena Y como te ha dado pena De nuevo me andas buscando El día que caíste mal El día que caíste mal Con el alma muy marchita Yo fui a hacerte la visita Como hombre a lo hospital Como un sentido especial No pude llevarte flores Al contrario los valores Te llevé si estás enfermo Yo sigo siendo el gobierno De todos los cantadores De todos los cantadores ¡Ey! Moyo no suena ni truena Moyo no suena ni truena No eres el mismo de ayer Hoy sí te voy a coger Eran tus frases obscenas Aquí en el cosita buena Aquí en el cosita buena Te pasabas criticando Y yo te estoy preguntando Porque tú eres muy bocón Y saber por qué razón De nuevo me andas buscando Yo escuché la grabación Yo escuché la grabación No hace mucho esta mañana Que cantaste mejorada Contando que es un marrón Y yo le puse atención O tigre que come gente Que tus frases indecentes Las viste por emisora Canta como hombre Ahora que hasta un águila de frente Pecholo cantaba mucho Pecholo cantaba mucho Pero ya no canta nada Fueron las mariconadas Que me dijo este aguilucho Las grabaciones escucho Y las voy analizando Y yo te estoy preguntando Si yo no canto un carajo Entonces por qué guanajo De nuevo me andas buscando Que sirve el vocabulario Que sirve el vocabulario Que un cholo al aire me tire Que no deja que respire El público al escenario Me parece necesario Que estás cantando muy triste Las palabras que dijiste Tú sabes no las sanciono Es más yo te las perdono Porque a una escuela no fuiste Te recuerdas Miguelino Te recuerdas Miguelino Te decías a tus amigos Que había que cantar contigo Para llenar un jardín Para llenar un jardín Te mejoraste Así te puedo ayudar Con mi arte de cantar Que según tú lo notaste Tú los versos me cantaste Al son de la cantadera Con mentalidad sincera Que creo que aquí se merece Pollo acepta Que tu jefe Es Miguelito Rivera Tú me buscas porque sabes Tú me buscas porque sabes Que yo soy de noy del duro Y que te pongo en apuro Con todas mis rimas claves Es porque así son las aves Cuando duro le están dando La vaina le va gustando Pa' sentirse gran artista Como eres un masoquista De nuevo me andas buscando ¡Esta fiesta es un negocio! Y como me encuentro solo Yo ando buscando a los cholos Para mis ratos de ocio Ya que no he tenido un socio Estimado amigo mío Acepta este desafío Ahora que ha pasado octubre ¿Por qué razón tú te cubres Ahora de Rubén Darío? Ay Miguelito yo te juro Ay Miguelito yo te juro Que no me estoy escondiendo Es campo me está diciendo Que no te ataque tan duro Yo sí te pongo en apuro Yo sí te pongo en apuro Y lo hago aquí cantando Ya lo estás analizando Lo dice mollo cisnero Como yo soy taquillero Por eso te andas buscando Cuando Campo te abrazó Cuando Campo te abrazó Tú lanzaste una sonrisa Oyendo lo que improvisa Un águila como yo Creo que la gente se dio Cuenta de lo que va a dar En la forma sin par Aunque el público se aleja Eso de hablarse a la oreja Me da mucho que pensar Venga pa' acá locutor Venga pa' acá locutor Se terminó esta porfía Ya dije lo que quería Decirle a este cantador Si lo he ofendido señor Si lo he ofendido señor Yo no le pido perdón Porque yo soy un varón Cuando a la batalla salgo Si quiere decirme algo Déjenlo pa' otra ocasión Los grandes trovadores Buenavésima panameña Miguelito Rivera Armonio Boyo Cisnero Y por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene la revancha Miguelito Boyo Con estudios ubicados En la sede de su jardín Tocita buena Escucha usted Los 1450 A la misterio digital La nueva y portentosa Señal típica de Panamá La gente deje que vea el águila Bravo los cortes De una vez Déjenme soltar Ya pa' acá Bien Miguelito Rivera Ahí Está bueno Rojo